¿Qué es el derecho a la educación? El derecho a la educación es un tema fundamental después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, porque en uno de sus capítulos incluía una provisión sobre el derecho a la educación. Ahora, esta es una noción que ha ido avanzando a lo largo del tiempo y se ha ido desarrollando porque, ¿qué cosa es lo que implica exactamente el derecho a la educación? Y yo creo que cuando se pensó originalmente la noción principal era acceso a la educación básica, pero con los cambios que hemos tenido, que han implicado para muchísimas personas efectivamente acceder a la educación básica. En países como el Perú tenemos cobertura casi total de estudiantes en edad de estudiar la primaria y números crecientes en inicial y en secundaria. Los énfases se han ido cambiando y entonces en los últimos años se ha empezado a hablar mucho del derecho a una educación de calidad que se puede definir o medir de diferentes formas, pero una de ellas, por supuesto, es la calidad de los aprendizajes. Y esto es, en parte, al menos lo que explica el énfasis que nacional e internacionalmente se le han puesto a las evaluaciones de rendimiento de los estudiantes. Ahora, por otro lado y paralelamente, lo que nos hemos ido dando cuentas es que hay una serie de grupos en la sociedad que han visto su derecho a la educación marginado, a veces incluso desde el acceso a la educación. Y entre ellos hay que mencionar, por ejemplo, a los estudiantes que viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema, que viven en zonas rurales, sobre todo en zonas muy apartadas, que tienen madres menos educadas y que presentan algún tipo de discapacidad, por mencionar algunos. Y claro, cuando una persona muestra más de una de estas características, sus oportunidades educativas o la posibilidad de realmente lograr una educación de calidad, es decir, de tener este derecho a la educación efectivo, se va también limitando de una manera importante. Hemos hecho estudios recientemente, por ejemplo, que muestran, hablando de los estudiantes con discapacidad, que mayor número de discapacidades o discapacidades extremas, por supuesto, se asocian a no asistir a la escuela, pero también se agravan, digamos, si es que la familia es pobre. Pero lo interesante de este estudio es, por ejemplo, el tema de a qué atribuyen que las familias, que sus hijos no asistan a la escuela y por lo general lo atribuyen a la discapacidad misma. Y hay que cambiar esta noción, creo, para empezar a entender un poco que el Estado y la sociedad tienen una responsabilidad para hacer el derecho a la educación un ejercicio realmente vigente y que se cumpla con todos los ciudadanos. Yo creo que el Perú, que lo ha incluido en su ley general de la educación, esta noción de derecho a la educación, va a seguir avanzando en los próximos años. Ojalá así sea.